La cocinera y la de la boda, hubiera dicho señores, la comida está preparada con marihuana, en vez de cilantro o perejil, le echamos marihuana, si alguno de ustedes tiene algún problema para que no coman, le trajimos pizza o un pollito, pero para aquellas personas que tal vez les pueda hacer daño, pues no coman. ¿Qué tal mis amigos? Les hablan los amigos siempre Super Bigote Baby News. ¿Qué tal? Yo ya vine de donde andaba. Aquí andamos otra vez. ¿Usted está a punto de casarse? ¿Usted tiene un cumpleaños próximamente? ¿Una confirmación? ¿Un aniversario? Y usted dice, ¿a quién invito para que me haga la comida? ¿Usted la conoce? ¿Se la recomendaron? ¿O no? Pues allá en Estados Unidos, allá por Florida. ¡Ay, Dios mío! Pues una bella dama organizó su boda. El señor la organizó la boda. Pero esta bella dama, como toda mujer que se va a casar, pues dice, no sé quién se la recomendó, pero llegó con una, una damita, y le dijo, voy a casarme, voy a casarme, y quiero que tú me hagas la comida para todos los invitados. No sé si la señora estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo con lo que iba a cocinar, pero me imagino que la señora, me imagino que, que la cocinera o la contra, la contrató para decir, pues mira, quiero que me sirvas esto, 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 esto. No sé si la señora estuvo de acuerdo en lo que iban a comer ese día de su boda. Pues bueno, mi gente hermosa, llegó el día de la boda. La novia feliz, fueron a la iglesia, los casaron, pero ya después de la boda, pues viene el pipirín, o sea, la comida. La comida, la comida, y hay que comer, como hay que comer, y qué vamos a comer, los invitados dijeron, ¿verdad? Pues bueno, ya están en el pleno de todo el relajo, y pues ya se llegó la hora de la comida. Ay, santo Dios. Pues ya sirve la comida, ¿verdad? Hay, hay bodas que se les da mole, virvia, otros caviar, depende la economía de cada boda, así van a ser las comidas, ¿verdad? Pero si son, este, bodas sencillas y humildes, pues es que sea nomás pollitos de ambos, o frijolitos con huevos, ¿verdad? Pero pues, pues algo damos por los invitados. Pero mi gente hermosa, cuando sirven la comida, se miraba que, pues, era una, pues una familia, más o menos, ¿verdad? Se miraba bonito. Pues resulta que en una mesa, cuando sirven los alimentos, cuando empieza a comer uno, uno se empieza a sentir mal. Ay, 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 me da el patatus. Y la persona que estaba al lado de ella, pensó que le estaba dando un ataque al corazón. Ay, y bueno, ya estaba ahí, ay, ay, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? No dice si era compañero o compañera, pero vamos a poner, porque nomás dice que era una persona que estaba al lado. Lo vio mal. Llamó a los panaméricos. Llamó al 9-11. Ay, ya, uh, uh, llega a la fiesta, raza. Y así. Y pues, imagínense, que le dice, vamos a ponerle cara a su viejo, vamos a ponerle cara a su viejo. Viejo, ¿qué te pasa, viejo? No te me mueras, viejo. No te me mueras, viejo. Y el otro, ay, ay, me muero. Así estaba, raza. Porque le estaban dando como convulsiones, así como que, ay, 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 ¿qué? Ay, raza. Pues entonces, según las investigaciones de las autoridades de la FIA, y toda esa, le cayó todo el peso a la ley. Pues resulta que la cocinera, ¿qué cree que le echó la comida? Sí, eso que está pensando. Cannabis, marihuana, raza. Le echó marihuana a los sagrados alimentos, raza. Y ya este señor, ya después, pues yo digo, a ver, ¿cómo supo que era droga? Porque el que le afectó fue nomás a él, a nadie más. Pero bueno, por lo menos, la cocinera y la de la boda, hubiera dicho, señores, la comida está preparada con marihuana. En vez de cilantro o perejil, le echamos marihuana. Si alguno de ustedes tiene algún problema para que no coman, le trajimos pizza o un pollito. Pero para aquellas personas que tal vez les pueda hacer daño, pues no coman. Es que la marihuana a los sanos los enferma y a los enfermos los cura. Bueno, es lo que no entiende la gente. La hierbita está para curar de alguna manera que ha ayudado, comprobado, que ayuda para curar a los enfermos. Imagínense, yo conocí a un compa que le daban ataques perlécticos y no se fumaba un gallito de marihuana y se le quitaba. Ah, caray, dije. O sea, les ayuda a estas personas. Y a muchas personas ayuda a la marihuana que están enfermos. Pero a un sano lo jode, raza, lo jode. Pues bueno, pues ya según las investigaciones que se dio por la cocinera, como la encargada de la boda, o sea, la cazada, le pusieron cargo, raza, cargos federales por meterle hierba mala a la comida. Porque en ese estado allá por mañana en Florida, este, por la marihuana es permitida, pero para uso medicinal. No, para que se la coman. Ja, 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 ja. ay santo Dios pero es que lo curioso pues no salieron más casos nomás fue a esa persona que le hizo daño a nadie más le hizo daño más que a él y él fue el que se demandó es que también en Estados Unidos hay mucha demanda por todo lo demandan a uno raza por todo ¿sabe hasta por qué lo demandan? si usted va a un cumpleaños y usted le apachurra la cabeza en el pastel allá lo pueden demandar hasta por eso ¿y por qué? porque como la persona está así quieta del cuello ¿verdad? y uno tiene la maña de empujarle entonces usted puede quebrar el cuello porque usted lo apachurra ¿qué tal si esa persona se detiene y usted hace la fuerza y le crea pues por eso lo mata por eso en Estados Unidos hasta por eso lo puede demandar por eso que en Estados Unidos hay que tener mucho cuidado con lo que hace uno porque por todo por todo lo demandan a uno imagínese allá en Estados Unidos hasta porque la carretera tiene un bache demandan al municipio y si el carro se poncha por culpa del municipio pues tiene que pagar los gastos del carro diferente a nuestros países allá tenemos volcanes a veces en las carreteras bueno mi gente pues después de las investigaciones a estas dos las metieron al bote si señor adiós boda adiós luna de miel adiós todo raza todo porque pues imagínese usted mi gente mi jamis usted que va a una fiesta si usted que me está viendo usted sabe que le dan en una fiesta usted ha preguntado a la oiga que no va nada de comer pues pollito un mole cae ranchera y acaso uno va a preguntar y ese vaca o ese perrito o ese burro o ese caballo uno no pregunta de que está hecha la comida y más si lleva uno hambre raza uno lleva hambre ni pregunta de que está hecha la comida ya uno está esperando que a ver a que hora sirve la comida y hay algunos hasta para llevarse llevan y dígame si no es cierto entonces que va a estar preguntando uno de que te ha hecho la comida pero a este señor cuando dijo no pues es que es marihuana a ver a ver cuando cuando dijo que él era marihuana quiere decir que si ya ya sabía porque ya la había fumado me imagino para saber que era marihuana ya la había fumado antes para poder identificar la hierbita de chalva verdad si no de otra manera como se investiga este señor que era marihuana ya cuando le hicieron los análisis y toda esa cosa pues resulta que a ver a ver yo creo que la FBI le llegó a ver quien preparó la comida no pues yo contraté a ella no pues ella me dijo que le echara marihuana mire en San Diego California he sabido este de amigos que que traen galletas de mota si galletas hasta sodas de marihuana raza además tuve viendo un video por ahí donde en vez de agua de pepino el agua de marihuana con su agua con un agua fresca raza ay santo dios lo que ve uno en el mundo raza por eso cuando uno va a una fiesta de hoy adelante voy a preguntar que es lo que se está comiendo bueno uno que nunca ha hecho marihuana uno que es sano limpio pues no va a saber si que le están dando a uno uno quien sabe si en una boda le están dando un burrito ya cocinadito sabroso quien sabe o un caballo o un perrito como en los chinos verdad que ellos acostumbraban este a cocinar la comida con perrito porque es su tradición hasta las cucarachas se las comen bueno aunque la cucaracha tiene los mismos nutrientes que el camarón lo mismo usted se come una cucaracha es como comerse un camarón así se la pongo imagínese usted va a un restaurante este me das un coltel de cucarachas unas cucarachas a la diabla solamente me está diciendo mi gente cuando uno va a una boda que le dan de comer para que no resulte lo que le pasó a estas personas invitadas allá en Miami allá en Estados Unidos que el vato casi le da el patatús pues si según la noticia así estaba verdad porque la que estaba al lado le dijo que casi como que le estaba dando un infarto que nos han de comer por eso si usted va a hacer una boda un cumpleaños y va a invitar invitados pregunte a la cocinera que tipo de carne que comimentos va a usar si es comida bien normal para que no nos pase allá no pues ahora cuando vaya a una boda voy a preguntar oye si de qué es la comida que no tiene otra cosa esa de lo normal pues no vaya a ser pues estas estas damitas van a pasar van a pasar muchos añitos en la cárcel raza porque le pusieron cargos muy fuertes allá en Estados Unidos por este por estas sustancias prohibidas que le pusieron a la comida ese día de la boda imagínese mi gente imagínese la imagínese una 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 esposa que todo salga bien que no se le manche el vestido que vaya corriendo todo conforme se fue planeado pero nunca pensó que día después la señora y la cocinera iban a terminar en la cárcel por cocinar con marihuana eh nada que ay es que es que cilantro no cual cilantro eh cual cilantro la marihuana puede servir para para otras cosas de de para ayudarlo a a las personas que están enfermas como ese rato que le pregunté que le dije que le dije que tenía un amigo que le daban ataques epelécticos y con la marihuana se le quitaban eso yo lo miré pero pues en fin raza esta boda terminó mal muy mal así es que si usted quiere que su boda no termine mal como esta pareja en Estados Unidos que se gastó todos los ahorros se gastó la comida las mesas para que todo saliera bien y el y el esposo se quedó para vestir santos lo dejaron solito y sin su vieja ahora no dice que al esposo lo metieron al bote nomás le cayó la responsabilidad a a la cocinera y a ella el marido arregla tú las cosas de la que se salvó el marido lo demás ya está dicho y cuando vaya a una fiesta mejor pregunte que le van a dar de comer no vaya a ser que le den jajaja y evita de chalma vámonos ¡SASAM! ¡Gracias! ¡Gracias!